Considerada por la crítica especializada como una de las mejores voces de su generación, arrasadora en el arte de convertir canciones en éxitos y romper récords. ¿Quién sino ella consiguió equiparar la hazaña que lograron los Beatles, ocupando los tres primeros puestos de la lista Billboard? Ariana Grande es amada por millones de fans alrededor del planeta. Cada nuevo single, así como cada gira que realiza, son siempre esperados y bienvenidos. Por eso, nuestro Celebrities TNT de hoy está dedicado a ella. Cuenta la leyenda que a los ocho años, Ariana estaba en un crucero con su familia y se escabulló hacia el karaoke de los adultos para cantar My Heart Will Go On. Quiso el destino que entre el público estuviera Gloria Estefan, que después de escucharla se le acercó y le dijo, solo quiero que sepas que tienes mucho talento y no debes rendirte nunca. Ariana no olvidó el consejo. En 2008 participó en el musical 13 de Broadway y luego consiguió un rol en la serie Victorious, en donde dio rienda suelta a su faceta actoral y se lució durante cuatro temporadas. Ariana trabajó en el canal Nickelodeon hasta el 2012. Aunque el público todavía no lo supiera, a Ariana tenía un as guardado en forma de disco. Ariana se tomó tres años en publicar Yours Truly tal y como ella quería. Sin dudas, valió la pena el tiempo dedicado. El disco debutó en el puesto uno del ranking Billboard. Su segundo álbum de estudio, My Everything, llegó al puesto número uno en más de nueve países. En 2016, Dangerous Woman se convirtió en su tercer álbum de estudio. A los 27 años, Ariana lleva más de 130 premios ganados. Está entre los artistas más influyentes del mundo. Cantó en la Casa Blanca haciendo un cover de Whitney Houston para Michelle y Barack Obama. Sus canciones están siempre entre las más descargadas. Ariana Grande es la primera en la historia de los Hot 100 en tener el primer sencillo de cada uno de sus tres primeros álbumes en el Top 10. Reconocida por sus pares como Katy Perry o Chris Martin, como portadora de un talento fuera de lo común, comparada a menudo con Mariah Carey. Ariana Grande siempre se aclaró muy apegada a su familia. Nacida en Miami, de padres neoyorquinos adora a su hermano mayor, Frank, quien también actúa y baila. Ariana tomó el apellido de su madre, con quien se crió, y siempre habla con orgullo y amor de sus abuelos. Además de actuar en televisión, Ari participó en varias películas y colaboró con otros artistas como Nicki Minaj, Lady Gaga y Blackpink. Después del doloroso y traumático momento que le tocó vivir en Manchester, Inglaterra, cuando un terrorista causó la muerte de 19 personas, Ariana, luego de hacerse cargo del funeral de las víctimas, decidió hacer un concierto homenaje. Ariana participó en numerosas organizaciones de caridad y colabora con las causas LGBTI. Actualmente, prefiere que le pregunten por eso antes de hablar de su vida amorosa. Afortunadamente, la fama de Ari crece junto con su sentido del humor. Muchas cosas quedan por hablar sobre la gran Ariana Grande, y mucho camino le queda a ella por recorrer. Será cuestión de esperar hasta el próximo video. Ojalá hayan disfrutado de esta entrega de Celebrities. ¿Sobre quién les gustaría que habláramos la próxima vez? Esperamos sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para recibir todas las novedades.